Bienvenidos un día más a mi canal a la cocinita de Fatih sin gluten. Hoy os traigo una receta para preparar una mousse de turrón de cacahuete sin gluten, sin lactosa y sin azúcar añadidos. Ahora os voy a indicar cuáles han sido los ingredientes que he empleado para preparar esta mousse o crema de turrón de cacahuete. Podéis tomar nota, son 200 mililitros de nata, unos 400 gramos de chocolate blanco y unos 90 gramos de turrón blando. Como siempre os dejo a continuación los ingredientes y en la casilla de descripción de debajo del vídeo. Comenzamos con la receta. Una vez pesados todos los ingredientes, cogeremos en un cazo, lo llevaremos al fuego y le añadiremos los 200 mililitros de nata. Con una espátula nos pondremos a remover para que no se queme esta nata y la llevaremos a ebullición. Una vez que empieza ya a burbujear, ya con la espátula nos ponemos a remover para que no se nos pegue la nata al cazo. Como veis, ya empieza a calentarse. Lo tenemos a temperatura media, no muy alta, pero a temperatura media. Y ahora dejamos que empiece a hervir. Y una vez que esta nata ya llegue al punto de ebullición, será el momento de retirarla y de reservarla. Mientras dejamos enfriar nuestra nata caliente, en un bol, ponemos el chocolate, lo troceamos así un poco. Una vez troceado todo, añadimos el turrón. En este caso estoy utilizando un turrón blando de cacahuete, pero podéis utilizar el turrón blando que más os guste. Y ya que tenemos un poquito enfriada la nata, la añadimos, que todavía sigue muy caliente. Y ahora nada más que tenemos que remover, podemos remover con una espátula hasta que se empiece a deshacer casi por completo el chocolate. Como veis, ya se deshace bastante con la calor que tiene esta nata. Y ahora es cuestión de tener un poco de paciencia y de no parar de remover hasta que se convierta todos estos ingredientes en una crema ligera. Como vais a ver, no tiene ninguna complicación, pero sí que hace falta remover durante un buen rato. Yo ahora voy a coger las varillas, porque me será mucho más fácil acabar de integrar todos los ingredientes con la varilla y no con la espátula. Y una vez tenga ya todo disuelto, como veis en esta imagen, ya está casi todo disuelto. Y ya está convirtiendo en una crema bastante espesa, parece como un caramelo. De hecho, cuando enfríe, tiene la textura como si fuera de una crema de caramelo. Y queda súper bien cuando lo pongamos en la base de la tarta. Este relleno es estupendo para rellenar alfajores, porque queda increíble, parece una crema de leche. Después de estar removiendo un buen rato, tenemos esta crema, como veis una crema espesita, ya tiene una textura así como si fuese de caramelo. Pues ahora, cogeremos un tupper, un recipiente, en el que podamos poner nuestra crema. Y ahora, cogeremos un papel transparente y lo pondremos sobre la crema, con contacto directo sobre ella. Y lo llevaremos a refrigerar durante unas horas, hasta que enfríe. Una vez que haya enfriado, es tan sencillo como coger una batidora de mano, ponerlo en un recipiente y emulsionar. Y ahora, ya tenemos lista nuestra crema para ser utilizada. Yo, en este caso, he decorado unos bizcochos que he realizado sin huevo, en donde le he puesto una capa de bizcocho, por encima de esta capa inicial, la crema de cacahuete, por encima de esta crema, otra capa del bizcocho. Y lo he acabado con una decoración de una ganache sencilla, con una cobertura de chocolate, la cual la he decorado con un poco de coco, cacao en polvo, puro, sin azúcares añadidos. Y después, le he añadido también, un poco de otros trocitos de bizcocho, que los he desmenuzado y los he distribuido por el plato. Queda una decoración súper sencilla y súper sabrosa. Os recomiendo que hagáis este postre y que me digáis que os ha parecido esta receta. Y os espero ver muy pronto, de nuevo, visitando mi canal. Muchas gracias por mis vídeos, os espero de pronto por aquí. Si te gusta mi canal, suscribiros, comparte con tus amigos y conocidos. Y os recuerdo que me podéis seguir en las redes sociales de Instagram y de Facebook, y buscarme como La Cocinita de Fatis y Gluten, en donde encontrarás muchísimas más recetas. Y ahora os recuerdo que tenéis que activar la campanita, para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no me puedo despedir sin comentaros, que podéis consultar mi blog de recetas, en donde voy a ir subiendo cada una de ellas. Ahora sí, que me despido. Y os espero ver muy muy pronto, por aquí, con mis redes sociales. ¡Hasta pronto!